¿Sabes que tú puedes elegir quién es la youtuber más linda y sexy en este 2016? Sí, solo entra a nuestra fanpage TuCosmópolis, ve a las 23 candidatas y dale un like a la foto de la chica que tú elijas. Recuerda, tú tienes la decisión de quién es la youtuber más linda y sexy en este 2016. Apoya a tu favorita, tienes hasta el 15 de febrero. Advertencia. Las siguientes son leyendas urbanas compartidas en redes sociales. Personas sensibles, favor de no ver este video. En nombre del amor Yo era un chico normal, como cualquier otra persona. Tenía a mis padres, a mis hermanos, los amigos de mis hermanos y a mis propios amigos. Lo normal en un chico de secundaria de 15 años. Siempre me consideraron un chico pacifista y nada fuera de lo común. Como se puede saber, soy un chico totalmente amable y respetuoso. Hasta con mi novia Jessy. Pero, últimamente, por alguna extraña razón, no me presta mucha atención y eso no me gusta para nada. En la clase trato de acercarme a ella, pero simplemente me ignora. Y se deja llevar por un chico de mi clase llamado Martín. A Martín siempre le gustó mi novia Jessy, desde el primer momento en que anduvimos. En nuestra primera cita en el parque. Prácticamente, también estaba con Martín. No sé por qué diablos lo llevó a nuestra cita. Seré sincero, nunca me ha caído bien. Pensé que éramos ambos, solos. Pero, sin embargo, los encontré. El 15 de marzo fui a ver a mi novia a su casa. Pero su madre me dijo que no estaba. Algo extrañado por verme, me preguntó mi nombre. Señora, soy yo, Julio, el novio de su hija. Imposible, dijo. Su novio es Martín, me contestó ella. E instantáneamente me cerró la puerta en mi cara. Pero pude escuchar que del otro lado de la puerta marcaba el teléfono. Reconocí el sonido de las teclas. 5, 5, 8, 6, 2, 2, 2, 0, 6, 3. Sonreí. Porque el número que marcó era el de su hija. Mi novia. La más bella de mis compañeras. El amor de mi vida. Y, por supuesto, mi futura esposa. Pero me enfadé al oír cómo le gritaba. Por un momento quise derrumbar la puerta. ¿Cómo diablos esa mujer podría gritarle así a la chica que yo amaba? Pero bueno, se supone que soy muy tranquilo y ese tipo de pensamientos ni siquiera deberían pasar por mi mente. Así que me resigné y me fui a casa pensando en Jesse y en el futuro que un día sería nuestro presente. A la mañana siguiente, Jesse faltó a la escuela. Al parecer su madre tuvo un terrible accidente y su carro cayó por un barranco. Fue una pena para mi querida suegra. Al salir de la escuela, al día siguiente fui a la casa de mi novia y la puerta estaba cerrada, por lo que me fijé por la ventana. Ella estaba desconsolada, llorando en el sofá, con la cara roja y los ojos hinchados, mientras le caía un poco de baba de la boca por la fuerza del llanto. Se veía hermosa ese día. Pero lo único malo fue Martín. Ahí estaba de imprudente otra vez. Estaba consolando. ¿Por qué tenía que estar ahí? Yo soy el que debería abrazarla y decirle que todo estará bien. Que ahora al único que necesita era a mí. Además no entiendo por qué lloraba por esa mujer si la trataba tan mal. Estaba tan molesto. Quería arrancarle los ojos a ese infeliz. Así que fui paciente y me escondí entre las macetas, esperando a que saliera aquel canalla de la casa de mi amada Jessy. Esperé por muchas horas hasta que por fin salió. En todas esas horas, lo único que aumentaba era mi odio por ese infeliz. Comencé a seguirlo lentamente hasta su casa. No es muy inteligente después de todo, ya que nunca se dio cuenta de que yo estaba detrás de él. Casi podía respirar en su nuca y él no se daría cuenta. Unos metros antes de su casa le grité, Martín, espera un momento. Creo que tenemos cosas de qué hablar. Le dije, ¿Por qué molestas a Jessy? ¿No te das cuenta que ella es mi novia? Es de mi propiedad y no tienes derecho ni siquiera de mirarla. El muy canalla no giró la cabeza. Hizo como si no me hubiera escuchado. Solo los cobardes pueden hacer algo como eso. Me ignoró totalmente. Me fui enfadado a mi casa. Esto ya era demasiado. Al día siguiente llegó el maestro Harris a darnos la noticia de que nuestro compañero había muerto. Me quedé en shock. ¿Cómo podía ser que Martín habría muerto? Me puse a llorar junto con algunos compañeros. Martín me caía tan bien. O al menos eso fue lo que les dije a mis compañeros. Pasaron semanas y Jessy volvió con un nuevo ánimo. Estaba más fresca y más tranquila luego de ambas muertes. Pero también se puso a reír con una compañera de mi clase. Me di cuenta que ella era muy hermosa. Como para que todos mis compañeros pudieran verla y todavía peor, acercársele. Por lo que decidí que si no era mía, no era de nadie. Afortunadamente, Sofía, ella no es como Jessy. Ella no sale con otros chicos. Ella sí está conmigo. Ella sí me ama. Todos los días bajo al sótano a llevarle un vaso de agua a mi hermosa novia. Hace cinco años que nos fugamos juntos. Pero extrañado de que la policía me busque por el triple asesinato, decidí esconderme en esta casa en el campo. El olor a muerto la ha impregnado y las náuseas que me provocan son horribles. Jessy, mi querida Jessy, estaba dormida. Así que decidí no despertarla. Si supiera lo hermosa que se ve mientras duerme. Le di un último beso en sus suaves labios rojos, que con el tiempo fueron tornándose color morado con carmín. Con el tiempo, sus ojos se abrieron y tomaron un extraño tono blanco y rojo. Pero ella tuvo la culpa. Yo hice todo porque se quedara a mi lado. Si no hubiese tratado de escapar, no hubiera tenido que dispararle. En cambio, Sofía, en el sótano es muy feliz. Mejor dicho, somos felices. ¿Qué serías capaz de hacer en nombre del amor? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis! ¡Gracias por ver el video!